¡Hola Sisus! Yo soy Francisco y yo soy Camila y hemos decidimos vender todo para viajar por el mundo. Hoy les mostraremos tres formas de sacar el pasaporte chileno y un bonus track al final del vídeo, así que acompáñenos. Como les habíamos dicho, nosotros vamos a viajar por el mundo, vamos a ir a gran parte de los países de Asia. Y yo no tenía mi pasaporte, no lo había sacado en todo este tiempo. Así que nos tocó la tarea de buscar pasaporte y nos confiamos un poco en el tiempo de sacar pasaporte. Antes de la pandemia, el pasaporte acá se saca súper fácil. Así que vean las tres formas que hay para que no tengan inconvenientes. Forma número uno. La forma de sacar pasaporte actualmente es tomando hora en el registro civil. Ahí toman la hora, decían lo que necesitan hacer, tomar el pasaporte. Y ahí normalmente ahora están dando una agenda como de un mes a un mes y medio. Y ahí está el detalle por qué es importante anticiparse en sacar el pasaporte. Si es que lo necesitan anticipadamente, los siguientes pasos van a saber cómo es que lo sacamos con muy poco tiempo. En menos de seis días lo sacamos. Cuando a nosotros nos pasó, cuando yo tuve que agendar hora para este trámite, me puse a buscar por sucursal y no tenía fecha disponible. Hasta lo agendé como en enero o febrero y ya me parecía en abril. En abril recién tenía fecha disponible para agendar hora. Y por la experiencia que teníamos de antes de la pandemia, pensábamos que eso iba a ser rapidito. Incluso pensábamos que era ir a la sucursal de un registro civil y entrar y sacar un número y ya. Ya no es así. Ya todos los registros civil dicen que solamente atienden con hora agendada. Entonces ahí estaba la fórmula, la forma número uno que realmente no nos servía porque necesitábamos el pasaporte antes. Forma número dos. Dos. Esta forma es ir sin hora, sin nada ajambado y colocarse afuera de su registro civil antes de la hora que nosotros llegamos a las... Seis y media. Seis y media de la mañana. ¿A qué costo? Pero un detalle. Pero, exacto, un detalle. El detalle es que normalmente todos los registros civil que uno va sin hora le dicen que para cualquier emergencia tienen que irse a Huérfanos 1570 o el Metro Santana. Metro Santana. Ahí está el principal o el centro de... o sea, el registro civil más importante como el principal. Y ahí es donde toda la gente va y hace filas sin hora tomada y llegamos como a las seis y media y... Sí, ahí nosotros hicimos la fila y llegamos a las seis y media porque Francisco entró como en un colapso de que no me podía entregar el pasaporte porque lo necesitaba antes de abrir porque necesitábamos ya comprar pasadas y todo para los trenes que me pedían el número de documentos. Entonces fuimos, después de que yo dejé de trabajar, al día siguiente, a las seis y media de la mañana llegamos y llegamos con unos asientos. Sí, asientos y comida. 15 personas delante de nosotros y atendían a las ocho y media y ¿qué pasó aquí? Salió el jefe del registro civil y dijo, chao, todos para la casa. No voy a atender ninguna urgencia. Hoy viene, no hay ninguna urgencia, váyanse todos, chao. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Y la gente había en fila así como de 50 personas y se terminaba habiendo algunos. Más de la mitad, más de la mitad se fue, se quedaron pocos en la fila. Y nosotros lo necesitábamos y que nos quedamos en la fila. Nos atendieron como a las 12 porque estaban pasando entre 5 personas para las emergencias, para hablar con el jefe, porque nadie estaba dejando pasar. Y ahí yo entré y fue un caos. Y salió en 5 minutos. Salió, incluso salió llorando porque no le quisieron atender. Le dijeron que su caso no era emergencia y que si tenía hora en abril que sacara su pasaporte en abril. ¡Qué buen servicio! Entonces, conclusión y por experiencia, no hagan lo que le dicen los registros civiles de otro lado. Que vayan a huérfanos y allá los atenderán para cualquier emergencia y para sacar el pasaporte sin hora tomada, no lo hagan. Porque la verdad van a pasar estrés, frustraciones y rabia. La verdad no lo solucionan nada. Había gente que ha llegado desde las 5 de la mañana a las 5 de la mañana que habíamos conversado y los peloteaban. Los peloteaban, no, 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 no. Y al final los sacaban de la fila y no hacían nada. Van a pasar un mal rato. Tiene que ser una emergencia muy, muy, muy emergencia para ellos. Hablan de gente como por tema de fallecimiento, que van a tener que viajar así al otro día. Es como eso lo que atienden. Más que nada, esas son las de emergencia. Así que nosotros pasamos por eso, lo vivimos y no lo volvamos a viajar. No. Forma número 3. Y esta fue la que ocupamos. La que realmente nos ayudó. Sí, igual le hicimos lo deseado. Recuerden que tenemos un bonus track que realmente les puede salvar mejor que la que hicimos nosotros. Así que vean hasta el final del video. Y si les ha gustado, recuerden denle like. Y suscribirse. Vaya, ¿a quién lo diría? Eso fue muy fácil. Bueno, la forma número 3. Como yo ya tenía experiencia también en extranjería, yo soy colombiano. Bueno, sabía que en extranjería venden los números cuando ya no hay números por sistema, cuando uno necesita anticiparse al tiempo que te da la agenda del sistema. Busqué por Facebook, se me ocurrió pensando, si venden también números de extranjería, deberían vender números para registro civil. Y preciso. Estaba en Facebook Market, vendían los números de registro civil para el otro día mismo. Y la sucursal que yo quisiera. El costo era de 13 mil pesos. Y por la ausencia dije, ya, hagámoslo. Probamos, funcionó, con un poco de dudas y realmente si me iban a dar un número o no. Finalmente la transferencia nunca más volví a ver a la persona que le escribí. Pero resulta que sí funcionó. Y cuando nos llegó la hora, nos dimos cuenta del detalle. Claro, ahí está el truco y aquí tienen que poner mucha atención. Como todas las horas del registro civil están copadas porque toda la gente la toma exageradamente y también la revenden, revenden las horas, ustedes que tienen que hacer, agendar una hora, les recomendamos que sea en el registro civil de huérfanos, que es el central y hay más aglomeraciones. Para otros sucursales no lo recomendamos porque en realidad nosotros fuimos a una y los guardias son más minuciosos. Así que para este registro civil, el general de Santiago, ¿qué tienen que hacer? Agenda de una hora del servicio que sea. Del primer trámite que ustedes encuentren. Realmente el tema de vehiculares tienen agenda al otro día o en dos días más. El tema vehicular, de hecho fue la hora que nos dieron el tema vehicular. Exacto, del de móvil, de automóvil, algo así agendado. Entonces ustedes tienen que agendar el trámite que esté más próximo a la fecha, lo más antes posible, el trámite que sea y ustedes van allá y hacen la fila del trámite que necesitan. Que necesitan realmente. Cuando llegan a huérfanos van a ver varias filas, o sea varios carteles que es donde se forman filas y cada fila es para el trámite que se necesita. Hay una fila, creo que es la segunda o tercera fila, donde está el tema del pasaporte. Salen números y la descripción del trámite. Pasaporte y calidad de la fila. Ahí tienen que leer qué necesitan. Se ponen en la fila con su documento que puede ser en el celular o impreso y la gente cuando son ya las ocho y media sale de ahí como una patrulla de chicos que ayudan en el registro civil y a veces van revisando los documentos. Entonces tiene hora, tiene hora y ven y revisan pero no son tan minuciosos. Se fijan que tengan hora reservada. Nada más. Nada más. Entonces tampoco se asusten con eso, solamente con la hora reservada y ya cuando pasan ahí es donde está el tema. Exacto, porque ustedes lo hacen pasar, nosotros entramos con otra hora, pero lo hacen pasar y hacen una fila única en el interior. Hay una fila única y llegan a un módulo y ahí uno dice que necesitas hacer, necesito sacar la cédula, el pasaporte y ahí le entregan el número y tienen que esperar a que lo tiendan. Y se van al lugar de donde corresponde la información. Exacto. Entonces ahí internamente dando otro número. Ahora, ¿qué pasó ahí que tuvimos la suerte también? Estábamos en plena fila, estaba un poco caótico la entrada, salía, entraba, no salía. El tema del aforo adentro estaba un poco caótico el momento. Estábamos en la fila y sale un chico con una bicicleta y nos dice... Pasaporte, pasaporte, pasaporte. Y nosotros le levantamos la mano y nos dijo, este es un número que ya llevo esperando una hora adentro y como que ya estoy aburrido. Y fue como, ok, gracias. Y después ya con el número que a mí la... Sí, tomamos el número y hablamos con el chico que teníamos ya un número adentro, lo que había pasado y que nos dejara pasar. Y ahí yo pude pasar y me atendieron ya media hora después y salí feliz de la vida actualizando mi pasaporte y mi seguridad limpia que también vencía este año. Así que, ahora, yo pienso, claro, muchas gracias. De verdad, chico de la bicicleta, nos salvaste la vida. De verdad, te amamos. No ahorro tiempo. Pero, pucha, yo sí de verdad habré visitado el pasaporte y tomo una hora legalmente. Jodiendo, me voy de ahí. Me quedo ahí hasta por irme, hasta que me cierren, hasta que me saquen de registro civil. Ahora, si él se fue, muchas gracias. Pero yo no lo haría. Si han llegado hasta aquí es que están esperando el bonus track. Y el bonus track, realmente, creo que es la mejor opción. Y la más tranquila. Vamos al bonus, 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 bonus. El bonus, que fue cuando sacamos el pasaporte, yo saqué el pasaporte, pedí que me lo entregaran en la sucursal de Maipú, que está en el mall de Maipú. Y es una sucursal que queda en el segundo piso. Por atrás del mall. Por atrás del mall. Fuimos a buscarlo, cerca de las 2 de la tarde, a la hora que cierran así 10 para las 2. Y no había absolutamente nadie. El guardia nos dejó pasar. De hecho, si sabe el que vamos a retirar. Nada, nos dejó pasar. El tema es que ya, claro, retiré el documento. Y saliendo, nos percatamos que llegaba gente así de urgencia, así como, por favor, por favor, necesito mi pasaporte. Y el guardia entraba y les daba la autorización. Sacan un número ya. Porque no había gente. Cerca de la hora de cierre, las sucursales más pequeñas, podían ir a ver esta opción. Sin hora, sin caos. Y tranquilo. Finalmente, la angustia, como a todos nos pasa, yo creo que por la angustia o por la necesidad, uno se tiene acostumbrado que tiene que ir y pararse a primera hora. Incluso una hora o dos horas antes de que abran para asegurarse que lo atiendan. Tener su cupo. En este caso, creo que es al revés. Hay ir a la hora antes del cierre. Y van a encontrar, la mayoría de los casos ya están atendidos todas las horas del día. Y la gente que está trabajando ahí tiene que cumplir el horario, te van a atender y te van a solucionar lo que necesitan. Ahí vimos pasar como dos, tres. Mientras Camila retiraba, yo vi como pasar como tres personas que se sentaron. Y le sacaron la foto. Fueron, sacaron su foto y listo. Y para afuera. Ahora, nosotros le recomendamos sacar el pasaporte de 64 hojas y no el de 32. Ya que tiene una diferencia de 80 pesos. Uno vale 69,660. Y el otro sale 69,740. Así que va a depender. No hay donde perderse. No hay donde perderse. Por 32 hojas más, saquen el que tiene mayor cantidad de hojas. Si les sirvió esto, recuerden dejar su comentario. Si realmente hicieron uno de estos pasos y resultó. Sí, coméntenos. Déjenos comentarios. Déjenos cómo fue su experiencia, qué opción ocuparon y cómo fue. O si ya pasaron por la parte caótica de huérfanos, vuelvan a escribir. Porque varia gente necesita también leer esos comentarios y saber que no es necesario hacer tanto show para eso. Y que realmente el estrés no se lo vale. Así que amigos, muchas gracias por estar hasta el final. Y estén atentos en los próximos videos porque pronto se acerque a nuestra fecha de viaje. Vamos primero a España y pronto a Israel. Así que vamos a estar subiendo contenido de España y de Israel. Y de ahí todo va hacia. Así que estén atentos. Un besito. Denle like. Nos vemos en un próximo video. Bye. Adoro los finales felices.